...había dejado dos de sus titulares, y por un lado de Argentina, Iván Castellani como opuesto, Blanco Costa central, Nicolás Ullarte en el armado, Poglaje en otro receptor punta, Maxi Gauna central, Benguela también como atacante, y Santucci hoy va a estar arrancando como líder en Argentina. En el equipo que hoy dirige este hombre, Juan Manuel Barrial, el técnico... Decíamos, cierro contra Bulgaria, momentos buenos, ¿no? Uno se sorprendió en ese primer set, que Argentina logró llevárselo, después tuvo y sufrió muchos errores, hay que ver hoy ya más metido en competencia, equipo más descansado, más caminado también, este equipo que está haciendo su propia experiencia, contra obviamente un fuertísimo equipo alemán que ha mostrado siempre supremacía, aún con los titulares de Argentina. Hacía la cancha los titulares de Argentina, un equipo argentino que cuando cayó en recepción fue cuando empezó a sufrir, si no llevó el partido frente al equipo búlgaro. Sí, yo creo que es un gran smash para entrenar eso, ¿no? Creo que más allá del sacrificio que se está haciendo, ¿no? Recordemos que los titulares están trabajando en Argentina, son una base física fuerte, es lo que esperamos, justamente por eso el plantel ha quedado. Y estos chicos, hoy con este test match, como decíamos, intentar entrenar las cosas más ácidas que tiene este equipo alemán, que es el saque, que es justamente la potencia del ataque, lo que siempre incomoda a la Argentina. Y la defensa, un equipo muy completo, como siempre dijimos, a pesar de la gran altura que tiene, por eso realmente es un partidazo para sacarle todo el jugo en cada pelota, me refiero al equipo argentino, ¿no? Que utilice como experiencia este choque. Distrito de Peraga, en la ciudad portuguesa de Guimaraes, más de 50.000 habitantes. Allí estamos para ver a la actuación argentina, y un párrafo aparte, para el debut de Facundo Santucci en la selección mayor en la Liga Mundial. Ahí está, el número 22, fuera de la cancha, dispuesto a entrar por uno de los centrales, en este caso, por Martín Blanco. Facundo Santucci, que ha hecho una excelente Liga Nacional, recordemos, ahí metiéndose con boca en las finales. Extraordinaria Liga Nacional. Extraordinaria Liga a nivel grupal, individual, por eso hoy está con esta responsabilidad, siendo el líbero titular en este arranque contra el fuerte equipo alemán. Otro de los que arrastra todo el ciclo de selecciones menores y juveniles de la Argentina. Se pone en marcha con el saque del número 21 de Pablo Bengolea, que ayer ingresó y lo hizo bien en la Argentina. Schwartz le da el primer punto a Alemania, en ataque por zona 6. Fue la elección del armador, Lucas Campa. Ayer Argentina, por momentos, sabía que con un buen saque flotado complicaba al equipo búlgaro, creo que hoy está un poquito más presionado a arriesgar más desde el saque. El equipo alemán muy bien conformado desde la recepción también. Primer bloqueo alemán sobre el ataque de Iván Castellani. En los partidos en Almirante Brown, los saques de los centrales, en este caso de Max Juntor. A ver, como dijimos, va a ser realmente Martín un partido para sacarle mucho provecho. Usa las manos del bloqueo, Christian Poglach en el polaco, enfrentando a los alemanes en bloqueo. Un equipo que va a estar presionado constantemente con el bloqueo, con la recepción, con el saque que tiene el equipo alemán. 2 a 1 Alemania, es el turno de Maxi Gauna. Facundo Santucci correntino, vivió en Entre Ríos la mayor parte de su vida. Jugó en Boca, junto con Nicolás Bruno. Recordaban juntos hoy en redes sociales que, después de tantos años jugaban juntos, hoy defienden por primera vez juntos la camiseta de la selección argentina. Diferentes camadas de selecciones juveniles y menores. Santucci pertenece a la camada de Rodrigo Quiroga, de Luciano de Checo, de Federico Pereira. Punto para la Argentina en el ataque de Iván Castellani. Antes fue Poglach en, ahora Iván. Bien por Iván en este segundo intento de ataque desde la zona 2. Levantando un poco la mira. No cerrar el golpe jamás contra este bloqueo alemán. Saque largo a recepción y el primer tiempo hay defensa de Facundo Santucci. En este caso Poglach en que usa las manos del bloqueo. Argentina iguala en 3, luego de una buena gestión defensiva de Facundo Santucci. Buena pelota de Cristian, buena pelota de Argentina. Redondeando después de la defensa. Buscando altura, profundidad de la cancha. Encuentra las manos finalmente. Iguales en 3. Preocupación porque primero apareció el 4 a 2 en el tablero. Pero fue punto finalmente en el contraataque de la Argentina. El saque de Iván Castellani. Separada esa pelota para el bloqueo argentino. Que marca territorio en las alturas. Nuevamente el bloqueo. A ver cómo trabaja la gestión de contraataque Alemania. Estaba en la cobertura Cristian Poglach en segunda línea. Con Pablo Engole a punto de Argentina. Interesante el trabajo de Argentina en la reconstrucción por primera vez arriba. Muy buen arranque. Muy metido como dijimos. Sobre todo en la relación de bloqueo y defensa. Argentina que encuentra esa salida desde la zona 6. Come en golea. Va a ser importante hoy Martín distribuir el juego. No terminar jugando con Iván y con Cristian. Creo que el trabajo de equipo va a ser fundamental para seguir encarando este match. Infracción de... En el ataque de segunda línea. Ahí está, pisando la línea. Schwartz, el número 3. Intentando el punto como en la primera acción de juego. Argentina arriba por 2. El saque de Iván Castellani nuevamente. Sobre Schwartz. Recepción separada otra vez. Grosser que hace punto. Clavando la pelota en el campo argentino. El húngaro alemán. Georgi Grosser que vuelve al equipo. Sí, que no pasó por la Argentina. Por Almirante Brown. Estuvo... Se había quedado justamente en Alemania. Hoy comienza nuevamente a meterse en el equipo. A retomar la competencia. 5 a 4 arriba la Argentina. Recepción separada de Santucci. Hay rejuego por el lado de Martín Blanco. Para darle otra oportunidad a la Argentina. Y choca contra el bloqueo. Cristian Poblajen. El polaco. Partido igualado en 5. Aeropuertos Argentina 2000. Maxi Gauna, Nicolás Uriarte, Facundo Santucci, Nicolás Bruno. Cuatro jugadores de Boca en la última temporada. En este plantel argentino. No es buena. La recepción argentina aquí. Creo que me parece que se mete Poblajen por delante. Sí, de Ben golea. Igualmente fue un gesto errado de Poblajen. Estaba todo dado justamente. Para recepcionar. Para abrirse a la zona 4. Ahora sí, Pablo que sale. Bien peleada en las alturas por Nicolás Uriarte. El contraataque era de Poblajen. Hay defensa de Facundo Santucci. Martín Blanco que juega en la altura y pierde ante la torre alemana. Ahora gana por dos Alemania. Sí, se necesita paciencia. Una pelota que podría haber sido también armada. Ahí intenta, no sé si rejugarla, pasarla. No hay autocubertura por parte de Martín. Recibe Santucci. Ataca Iván Castellani. Bloqueo alemán. Por ahora, marcando condiciones en el inicio de partido. Alemania gana 8 a 5 en el primer tiempo técnico. Alemania arrancó mejor. 8 a 5 arriba. Sobre todo marcando condiciones en el bloqueo. Sí señor, con tres bloqueos Alemania comienza este partido. No solo son los bloqueos que fueron puntos, sino la presión que está ejerciendo. Por eso creo que va a pasar mucho con el partido. En cómo lo vayan tomando los chicos. La presión que mete y la constancia que hay que tener. La concentración, la cobertura que veíamos que intentó hacer Martín Blanco Costa. Está muy agresivo el bloqueo alemán. Por eso está siempre muy presionado en todos los aspectos argentinos. Al saque Marcus Pop. Uno de los puntas que tiene este equipo alemán. Saque flotado sobre Facundo Santucci. Protagonista en la recepción argentina. Buen ataque para salir de este embrollo por el lado de Christian Poglagen. Buena pelota. Y cómo cambia, ¿no? Cuando la recepción es perfecta. Y ahí vemos una doble positiva. Una bocha junta. Que finalmente logra llevarse el central de Argentina. Al día de Alemania trabaja este hombre un bloqueo simple. Saque de Poglagen. Recepción doble positiva. El ataque de Georgi Grosser. Doble positiva. Perfecta. Arriba de la cabeza del armador para todas las opciones de ataque. Y Grosser similar a su anterior ataque. Diagonal. Tremenda la bomba. Muy potente. Muy preciso. Ahí veíamos Iván Castellani en la posición. Pero viaja a mucha velocidad. 9-6 Alemania en este arranque de set. La deja en la red. Argentina no le ha podido ganar a Alemania en Liga Mundial. Recordamos aquellas actuaciones del 2010. Y pasa por un tema físico. Indudablemente cuando un equipo a uno se le pone de frente. Ya por diferencias físicas de altura. Primeros tiempos profundos. Como que lo desacomoda en toda la estructura de juego. Y creo que a partir de ahí Argentina siempre ha sufrido al equipo alemán. Aunque por momentos uno ve que está a la altura. Ver cómo realmente juegan. Comenzaron a olfatear el juego. Schwarz. Recordemos un jugador que no agarra muy alto el impacto. Es un jugador muy armado. Que agarra muy poco. Pero no es que le sobra la altura en el impacto del ataque. El bloqueo de Boca. Ahí entre Uriarte y Gauna. Buen saque de Martín Blanco que había eliminado el primer tiempo. Con la recepción defectuosa. Ahí va nuevamente Grosser. Ahora cambiando el ataque entre el bloqueo. Y la varilla. Pero bien arriba además. Fijate la potencia y la velocidad. Del explosivo Georgie Grosser. Ahí se dieron dos cosas. Grosser que entró realmente. Tremendamente fuerte. Y Bengo Lea que fue muy tímido en el bloqueo. No invadió. No estuvo en la posición. No definió la posición. Por eso que se le abrió toda la línea. Al potente atacante alemán. Otro error de Alemania. Por la vía del saque. Ahí va el saque de Nico Uriarte. El armador argentino. Para la próxima temporada en Buenos Aires Unidos. Complicando. Furiarte. Schwarz que ataca al fondo. Hay defensa de Iván Castellani. Hay contraataque con Pablo Bengo Lea. Bien parado Stuberball en el fondo. Por el lado de Alemania. Y Grosser la tira fuera. Buena pelota. Porque se equivoca el brazo potente de Alemania. Pero más allá de la equivocación de Grosser. Bien por Argentina. Como justamente lleva a la equivocación. Trabajó muy bien en defensa. Exigió a Grosser con esa diagonal bien corta. Y todavía arrancado con un buen saque de Nicolás Uriarte. Que ahora la tira fuera. Gana Alemania 11-10. Argentina limó la diferencia de tres del primer tiempo técnico. Y lo había dicho Argentina con su flotado. Ayer complicaba. Y era suficiente para intentar justamente bloquear a Bulgaria. En el día de hoy va a necesitar algo más desde el saque. Saque de Schwarz. Primer tiempo de Maxi Gauna. En la altura gana el chaqueño de tres isletas. Saludo para toda la gente de Chaco. Donde justamente Juan Manuel Barrial, el técnico argentino de hoy, va a dirigir en la próxima temporada Sarmiento Santana Textiles. Y una Argentina manteniendo el cambio de pelota. Importante saque. El de Bengolea. Campa que juega. Hacia atrás con el húngaro alemán. Con Georgi Grosser que ahora le afloja todos los recursos hasta ahora. Diagonal larga, diagonal corta. Paralela. Y también el toque para este gran jugador Georgi Grosser. Y ahí que volvía Iván Castellani. No fue parte de la acción. Se desacomoda, pierde el equilibrio. Una pelota aflojada, posible de ser defendida. Buena recepción de Facundo Santucci. Choca contra el bloqueo nuevamente. Christian Poglagen. 13 a 11 gana Alemania. Y pide tiempo Juan Manuel Barrial. Tal vez para frenar un poco. Para que no choque tanto la Argentina contra la presencia del bloqueo en este caso de Grosser. A ver si escuchamos al técnico argentino. Aquí está Juan Manuel Barrial. En ataque 13 a la Argentina. 11 a Alemania. En errores. 4 errores a Argentina. Solo 1 a Alemania. En 13 intentos los argentinos. 4 errores. Haciendo un buen arranque de partido. Obviamente por momentos la falta desde el ataque. Para no caer en las garras del bloqueo alemán. Intentar siempre algo diferente. Cuando está muy hundi intentar jugar. Usar. Es importante que varíe desde el ataque a la Argentina. Que cuando se permita por alguna recepción meta alguna combinación. Sacando de los tiempos al gran bloqueo alemán. El saque de Max Guntor. La recepción de Facundo Santucci. Perfecta. Santucci en la cabeza. Y bien Pablo. Y bien Pablo. Y bien Pablo que se está metiendo constantemente. Está haciendo una salida importantísima al ataque. Ahí veíamos nuevamente Gome como se escuele con el primer tiempo. Ahí va el chaqueño Gauna. Saque largo de Gauna. Complicando la recepción de Alemania. El bloqueo argentino. Hay que pasarla ahora para Max Guntor. Para Georgi Grosser. Segunda línea nuevamente con Ben Golea. La trae la defensa alemana. Aprovechar esta tercera posibilidad de punto. A ver con Christian Poblagem. Larga. Ahora la chance la tiene Alemania. Jugando hacia atrás. Con el opuesto que la tira nuevamente afuera. Segundo contraataque afuera para Georgi Grosser. Gatorade. La evolución continúa. Agresivo en defensa. Libro alemanes. Muy buena salida. Estudio al bar. Una pelota realmente complicadísima. Pasa por afuera. Vuelve por afuera. Es lícita la jugada de Alemania. Pero la chance la tiene Argentina. Con Iván Castellani que desaprovecha en este caso. Iván Castellani que fuera una de las figuras en el partido de ayer de Argentina. 21 puntos. Máximo anotador por el lado argentino. Sokolov. El opuesto búlgaro marcó 29. Fue el máximo del partido. El saque de Grosser. Aguantará Argentina ahora. La bomba de Grosser que queda en la red. Tres errores para este hombre. Que se equivocó en contraataque. Bloqueó a Poblagem. Volvió a equivocarse en contraataque. Y ahora la deja en la red. Mejor para que no sienta confianza plena en sus golpes. Y no caer en el ritmo que está proponiendo Alemania justamente. Argentina tomándose el tiempo. Pensando cada acción. Este es un tema que no ha podido resolver Argentina frente a Alemania. Los centrales. En este caso Marcus Bome. Lo habíamos dicho. Primeros tiempos muy profundos. Muy altos. Realmente te desacomoda el nivel de defensa. Donde tenés que estar parado. Es muy diferente un primer tiempo. Y Rodrigao, por ejemplo. Un tiempo más rápido. Más corto. Bien. Nicolás Uriarte. Atacando esa pelota de segunda. Dándole punto a la Argentina. Que se mantiene igual. En el marcador con Alemania. 15 iguales. A ver quién se va arriba al segundo tiempo técnico. El saque de Cristian Poglágen. Uno de los saques pesados que tiene la Argentina. Ha respondido bien el polaco en este rubro. En la cabeza de Lucas Campa. Con Georgi Grosser saliendo. El equipo alemán. El opuesto le da punto. Ahora 16-15 por uno. Arriba Alemania en el segundo tiempo técnico. Argentina que había perdido. Alemania realmente jugando muy bien desde el ataque. Iván Castelanio y menos buscado. Siente más presión sin lugar a dudas de bloqueo. Ya desde el arranque del partido. Y con más errores. El número 8. Marcus Bome. 2 metros 11. Desde el saque. Uno de los centrales alemanes. La tira afuera. Saludo muy especial a Santa Fe. A toda la familia de Luciano de Checo. Que está mirando este partido. A toda la familia de Checo. Por supuesto. Toda la familia del bolo. Está bien prendido acá. A Juliana de Checo. A su hermana. Todos mirando. Enganchado con este partido. La selección argentina que está en descanso. Durante el fin de semana. Vuelve a entrenar el próximo lunes por la mañana. Selección argentina. Cuya alineación inicial. Se quedó a trabajar. Mientras Argentina consigue punto. Se pone arriba nuevamente en el marcador. 17 a 16. Digo. Se quedó a trabajar con el objetivo de los Juegos Olímpicos. Y también para dar rodaje a muchos de los jugadores. Que están peleando un lugar. Justamente para la lista de los Juegos Olímpicos. Cuando hablabas de Pablo Bengolea. De Cristian Poblajen. La lucha por los dos lugares que quedan como receptores punta. Suponiendo que Conte y Quiroga ya están en la lista para los Juegos. Exactamente. Hablabas de Quiroga. Se va a juntar con el plantel. La próxima semana va a ser la segunda parte de la gira europea. En Bulgaria. En Bulgaria. Rodrigo Quiroga necesitó también de rodaje. De competencia. 17 iguales. A ver Argentina en el tramo final. ¿Cómo responde? Básicamente en el tema recepción. Que fue la cuenta pendiente. Por momentos en el partido de ayer. Ahí está Nicolás Uriarte. Algo separada de esa pelota. Y nuevamente se equivoca Iván Castellani. Otro error que fue, como dijimos, fue condicionado desde el punto uno. Y a uno le pesa cuando realmente el bloqueo está muy bien armado. Se lo escurece la visión. Ahí tenía mucha línea para pasar. Termina con el error. Recepción de Poblágen. El ataque de Bengolea. Bien firme Bengolea. Atacando esa pelota. La deja salir Facundo Santucci. Dándole potente y alto Bengolea. Eso es importante. La potencia y la altura sobre todo. Si encuentran las manos es bloqueo hacia afuera. O ser rejugada. Nunca intentar definir el golpe. Muy cerrado. La profundidad siempre tiene que ser una constante. Bien por Nicolás Uriarte. Piense, buen saque. Recepción separada. Hay chance de reconstrucción. La pasa Nicolás Uriarte. Ahí va la contra de Schwartz. Buena jugada. Entre Kampa y Schwartz le dan el punto 19 a Alemania. Buena combinación. Jugó atrás el armador. No pudo reconstruir a Argentina cuando tuvo esa chance. Y estuvo en situación. En lugar adecuado. No alcanzó a controlar a Christian Poblágen. El ataque de este hombre. Del 3 de Alemania. De manos altas. Recibió Christian Poblágen. En la cobertura estaba bien parado Facundo Santucci. Que le da chance ahora. Uriarte con Bengolea. Georgi Grosser que afloja. Usa Georgi Grosser. Alemania gana por dos en el tramo final. Entra primero a la zona de definición. Y esta es otra pelota que hace muy bien. La tiene muy, muy clara. Grosser es aflojada. Si encuentra manos es afuera. Si no encuentra es un toque muy corto entre el bloqueo y la defensa. Pablo. No aflojamos nunca. Te lo esperemos. El aburrido de ellos lo tienen adelante del 6. Porque sacan al 6 contra el doble. Y lo mandan al fondo contra el rebote. Entonces todo lo que tengamos que tocar es ahí al medio de la cancha. Es el único lugar que ellos tienen libre. Muchachos. Seguimos apretando. Ahí con el saque como estamos apretando para que la tenga lejos. Que ya tuvimos un breca bajo. Si lo vamos a volver a recuperar. Siempre mirando para detalle. Se van a equivocar. De una hora. 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 La palabra del técnico argentino. Argentina está sacando bien hasta aquí. Está sacando bien. Está atacando bien. Al querer que se incorpore un poquito más Iván. Como dijimos. Sería la tercer pierna de ataque. Y necesitada salida que tiene Argentina en este momento. Pero jugando bien el colectivo. Poco por el centro. Pedir algún bloqueo más a los centrales. Ahí va el ataque. Muy bien. Con potencia de Bengolea. Dándole el punto 19 a la Argentina. Rota Argentina. Que esta vez estuvo más cómodo que la pelota anterior. Muy arriba. En el mano a mano ya. Sin problemas. Muy confiado. Y eso es importantísimo. Cuando uno arranca con confianza. Como que todo se despeja. A ver este saque. De la bruja Pablo Bengolea. Jugó para UPCN de San Juan. Juan en la última temporada. Luego de justamente jugar en el volebol alemán. Volvió a mitad de temporada. El jugador que debutó en la Liga Mundial en el 2007. Sale de la cancha Bengolea. Nico Bruno. A recibir Bruno y Santucci juntos. Los amigos de Boca Juniors en la cancha. La alegría de ver a jugadores que tanto han trabajado por ganarse la camiseta nacional. La recepción de Nicolás Bruno. El ataque de Cristian Poblajen afuera. El error argentino en el momento caliente. Otro error no forzado con un bloqueo a uno. Una pelota que le queda baja. Poco salto de Cristian. No encuentra el ángulo en la diagonal. Otra recepción de Bruno. Complicado. Primer tiempo jugado por Nicolás Uriarte. Brillante. Lo del armador argentino. Bien Maxi Gauna yendo de todas maneras a la altura. Fíjate. Bien Nicolás. A pesar de la recepción que no fue perfecta. Una bocha muy desde la zona 4. El afloje. Suficiente para cambiar el tiempo en la defensa de Alemania. Se lleva el punto la Argentina que descuenta. Una exquisitez de Nicolás Uriarte. Saque y recepción separada para la Argentina. Aprovechar esta buena la defensa de Iván Castellani. A ver ahora la chance para Iván. Estaba bien parado Schwarz en el fondo de la cancha. Marcus Pop le da el punto de contraataque a Alemania. El 23. Había trabajado bien Argentina en defensa con Iván Castellani. Pero no pudo cerrar. Que se encontró Iván con esa bomba. Estaba bien parado. Buen control de pelota. No pudo cerrar finalmente. Una acción prácticamente individual para el opuesto de Argentina. Termina llevándose la Alemania con Pop. Una diferencia de 3. Bien la recepción de Nicolás Bruno. Primer tiempo con Martín Blanco. La defensa alemana y Georgi Grosser. Ahora sí. Ha mostrado todos los golpes Georgi Grosser para darle el punto a Alemania. Le han dejado su tendencia. Un jugador que busca justamente la línea. No tiene la diagonal cerrada. 8 puntos para él. Setball para el equipo alemán. Mientras Lucas Campa deja la cancha. Reforzó seguramente el bloqueo. El técnico belga que tiene Alemania. A ver con quién sale. Con Iván Castellani que no ha tenido un buen primer set. Por eso Alemania se lleva el primero. 25 a 20. Argentina lo tuvo. Palo y palo hasta la zona de definición. Allí fue mejor. El equipo europeo Alemania gana 1 a 0. 25 a 20 en el primer parcial. Para todas tus compras con Tacos. Se alteraron en el dominio. Estuvo Argentina arriba. Estuvo Alemania también. Pero en la zona de definición fue más. El bloqueo y el contraataque alemán. Y fue de esa manera con estos números. Desde el saque 1 para Alemania. Bloqueos 5 a 2 también para el equipo alemán. Los ataques. 9 a 8 de Argentina. En la contra. 3 alemanes. 2 de Argentina. Errores de saque. Entrego 4 a Argentina. Solo 3 alemanes. Errores no forzados. 4 fueron los argentinos. También los alemanes. 25 a 20 para Alemania. Este primer set. A ver. Argentina que no ha podido contar con la potencia de ataque habitual de Iván Castellani. No. Creo que no pudo salir de su tendencia. Es un jugador que busca generalmente desde la zona 2. Hablando. La línea. La profundidad en 6. Alemania observó. Estudió muy bien el partido. Iván no logró salir de eso. Por eso se le ha complicado. Y sigue de esa manera. Hasta el momento hubo una presencia alemana en bloqueo. Poblajen con 3 puntos. Y Bengolea con 5. Ha sido una salida muy interesante la de Pablo Bengolea. Que fue realmente buscado en zona 4. En zona 2. En zona 6. También jugó bien ayer Pablo Bengolea. Fue uno de los brazos de Argentina. Así que bueno. Argentina poco por el centro como era evidente. Con un gran bloqueo. Mucha presión también la que propone Alemania. Eso no es algo nuevo. En fin. Jugó bien hasta el punto 20. Creo que a partir de ahí va a necesitar poner más energía. Hacer algo diferente. Sobre todo en ataque. Que es lo que dijimos siempre. Es la presión que está sintiendo con el bloqueo alemán. Saludo muy grande para Andrea y Lautaro. Ahí siguiendo a Gabriel Arroyo. El gran jugador argentino que hoy no está en cancha. Están alternando también los centrales. Jugando por un lugar en los Juegos Olímpicos. Claro que lo tiene merecido Gabriel Arroyo. Con una larga historia en la selección argentina desde el 2003. De la mano de Fabián Armoa primero. Y ganándose un lugar en la selección argentina. Un gran jugador de Vélez. Y también de Bolívar. El primer punto de set para Pablo Bengolea. Es el sexto ya para él. Una pelota realmente difícil en la línea que le están dejando. El libro que tomaba esa pelota desde la defensa. Primer punto de Argentina. También lo saluda el hippie Bolonín Esteban. Atento en esta transmisión. El ataque de segunda línea de Schwartz. Así había abierto el partido del equipo alemán. Y ahora vuelve a equivocarse Schwartz. Para el segundo punto de la Argentina. Y tiene que empezar de cero. Tiene que arrancar de nuevo confiando en sus posibilidades. A una mano quería bloquear Iván Castellani. Pero la pelota toca directamente el fleje. Otro buen saque de Bengolea. La pone muy jugable el armador Lucas Campa. Y resuelve con potencia. Nuevamente una recepción rápida. Una salida desde la zona dos. Esta vez optó por la diagonal. Perfilado ya en ella. No cambió. Terminó. Y Alemania que abre con este punto desde su opuesto, Grosser. Max Gunter desde el saque. Recepción argentina. Muy jugable. Y Max y Gauna en el primer tiempo. Eso es bueno. Que comience a jugar desde el primer tiempo. Mientras lo permite la recepción. Una doble positiva. Muy buena pelota. Constantemente movilizando. Abriendo la red. El primer tiempo. A metro y medio de Nico Uriarte. Estamos atentos a lo que pasa en Sacuarema en Brasil. Porque la selección argentina femenina de Beach Volley está jugando frente al local por el título de campeón continental. Recordemos, Argentina ya clasificó a los Juegos Olímpicos. Pero se está cerrando el evento. Exactamente. Se está cerrando el campeón continental que luego será el representante en la final continental de la Continental Cup. Justamente el nuevo sistema de clasificación para los Juegos. Galay Sonta. La dupla número uno de Argentina. Sacuarema en Río de Janeiro. Es ese tremendo centro que tiene Brasil de entrenamiento. La dupla número uno de Argentina jugando frente a la dos de Brasil. Habían perdido el primer set. En el equipo dirigido por Pablo Bernardi. Asistido por Martín Conde, por Cristian Jacob. Veremos qué pasa en el segundo parcial. Luego jugará la dupla dos de Argentina. Georgina Klug y la negra Silvana Olivera. Argentina arrancó. 4-2 arriba. Ahí va buena dupla también a dos. Muy interesante. Mucha agresividad. Mucha agresividad. Un equipo para seguir siendo trabajado. Una dupla que va a pelear el uno, sin duda, en la alineación argentina. Exactamente. Y eso es una buena noticia. 5-2 Argentina. Se equivocó Georgie Grossner desde el saque. En casa, Javier Weber, el técnico argentino, mirando atentamente a sus jugadores junto a Flavio Leone. Ahí está la defensa de Facundo Santucci. Había frenado el bloqueo argentino. No puede pasar. Cristian Poblajen, otro del que esperamos un poco más en este partido porque lo ha demostrado tanto en Almirante Brown como en el partido frente a Bulgaria. Otra vez punto de Georgie Grosser. Y nuevamente buscando la profundidad en zona 6. Veía la claridad del bloqueo. Muy abierto Poblajen esta vez. 10 puntos ya para Grosser, el opuesto de Alemania. Recepción de Poblajen. Muy jugada. Vendida esa pelota. Y en la contra, Alemania, se acerca uno. Acá un target tiene que estar con tranquilidad, ¿no? En acomodarse, enfriar también. Tomar buena posición rápidamente a recepción. Saque profundo que complicó a Cristian esta vez. Primer tiempo de Martín Blanco. Nuevamente Alemania tiene la chance. Entró antes. Y la pelota había ido muy atrás para Georgie Grosser. Ahora va Iván Castellani. Punto de Iván Castellani. Importante para que se meta en partido. Es verdad. Y que busque otra clase de pelotas. Es el segundo punto para él esta vez. Comienza a respirar. Aeropuertos Argentina 2000. Yo lo veo, Iván, este que en esos momentos, ¿no? Incómodo, justamente, porque sintió presión desde el principio. Esa pelota fue importante. Muchas veces un serenumbre un poquito. Parece que está todo bloqueado el panorama de la red. Encontró sobre la línea esa pelota. Destraba mentalmente esa situación. Ahora es 7 a 4 para Argentina. Bien por Martín Blanco. También por el saque argentino que había complicado la recepción. Y aquí Martín Blanco muy atento. En la lectura para el bloqueo sobre el número 8 alemán. Marcus Bome. Argentina arriba. ¿Dónde queda la pelota? Las que se le quedan adentro. Cerralo para adentro. Obligalo a jugar este movimiento, Grosser. Porque si no va a venir la diagonal y no va a sacar la cabeza. Obligalo a hacer este movimiento. Se le queda mucho la pelota cuando se le abre. Muchachos, muy bien. Estamos trabajando muy bien con el saque. Y seguimos con opción 3. Nico se queda mano a mano con Schwarz. Vamos, dale. Es factible, ¿no? En un bloqueo individual. Su jugador no muy potente, dijimos. Firme con ese primer tiempo. Buena lectura de Blanco Costa. Necesitado Argentina justamente de presionar también con sus bloqueos. Le va nuevamente el saque de Poglajen. Ampa en la cabeza. Schwarz en la diagonal. Viene el ataque del explosivo. Schwarz, el número 2 alemán. Un metro ochenta y dos. Un metro noventa y siete. Sí, un metro noventa y siete. Veintiséis años para Sebastian Schwarz. Buen jugador el receptor punta alemán. Rotación para intentar salir para la Argentina. Marcus Bome. Uno de los centrales. Pelota fuera. Argentina por tres. Gana 8 a 5 en el primer tiempo técnico del segundo set. Ahora Argentina gana por tres. 8 a 5 con una buena actuación. Y algo que se ha mantenido durante el partido que es la presión con el saque. Exactamente. Creo que Argentina comienza a entender un poquito cómo está parado, cómo está ordenado Alemania también. Con más tranquilidad en la actuación de pelota. Ahora, insisto, bien por el centro Blanco Costa poniéndose bloqueo. Iván Castellani que comienza a aparecer. Argentina jugando colectivamente bien. Eso es importante para intentar seguir pensando en jugar bien como lo está haciendo. Después en pensar justamente de cerrar este segundo set. Pero bueno, todavía es el arranque. Kampa Schwarz. Nuevamente la fórmula para el cuarto punto del receptor alemán. Que la clava por delante de la defensa argentina. En este caso la de Martín Blanco. Es muy bueno, un jugador que agarra muy poco. Recepción de Poblaje en algo separada. Bien. Pablo Bengolea acelerando esa pelota, dándole punto a la Argentina. 9 a 6 arriba del equipo nacional. Ya 7 puntos para Poblito Bengolea. Nuevamente desde la zona 4 esta vez. Apuró para colarse entre los dos bloqueos Pablo Bengolea. Exactamente, con mucha calidad en el ataque. Bien Nicuriarte en el saque. Toca por detrás del bloqueo. Ay, la infracción ahí. De Bengolea. Estaba bien parado en la defensa, pero... Ahí faltó el recurso, ¿no? Claro, debió jugar de manos altas. Un toque de dedos, un toque de puño. Quiso justamente hacerlo a dos manos. Termina el error. El toque de Gauna le cambia el tiempo. Ahí. El toque de Gauna le cambia el tiempo a la pelota. Entonces Bengolea tiene que jugar con manos altas y comete la infracción. Va en ataque. Sí, de Iván Castellani. Le había quedado atrás esa pelota, pero le da punto a la Argentina para el 17. Gatorade. La evolución continúa. Déjeme saludar especialmente a la gente de Somos Bole, que ha llegado a los 10 millones de visitas. Nada más y nada menos. Un aplauso enorme. 10 millones de visitas en 10 años. Nada más y nada menos para la página de volei. Que ahora seguramente actualizará que Argentina gana por 4 en este segundo set. Con un error de Georgie Grosser justamente. Que es otro buen dato para sumar. Que arrancó muy fuerte y lentamente. Fue intentando pelotas cada vez más al límite. Termina el error. 11 a 7 Argentina. Ya le repaso los errores de Georgie Grosser. Que si bien ha sido el que más puntos le ha dado a Alemania, también ha sido el que más se equivocó. 5 errores en total. 2 de saque, 3 no forzados. 11 a 8 gana la Argentina luego de ese error de saque. Max Günther. 2 metros 7 para el otro de los centrales de Alemania. Saque flotado sobre Christian Poblajen. Había entrado antes Iván Castellani. Le quedó la pelota muy arriba. Marcus Popp que contraataca y le da punto al equipo alemán. Y acá se dan dos cosas, ¿no? No ser bloqueado, pasar, pero su vez hacer el punto. Iván ahí había perdido un poco de potencia. Tiene que ser preciso justamente en el momento del impacto. Y Alemania nuevamente no perdona por ese bloqueo que intentaba hacer Iván, que no alcanza a invadir. Punto de Alemania que achica la diferencia a dos. Con toque de red jugaba el saque Alemania Poblajen, que tampoco ha tenido un gran partido, la tira fuera. Calma acá también, ¿no? La diferencia rápidamente se erosiona. Desacomoda bien por Facu Santucci. Exigido. Se la pinta Nick Uriarte. Y se sentía realmente eclipsado. Christian Uriarte intenta demasiado el turno en ese ataque. Buen primer tiempo, pero buena defensa del equipo alemán. Aprovechar esta, a ver. A ver la frivol. Ahí está Gauna. Segunda línea con Pablo Bengolea. Otra defensa del equipo alemán. Ahí va Marcus Popp jugando una gran diagonal. Excelente Facundo Santucci en la defensa. Toca Pablo Bengolea por detrás del bloqueo. A ver qué hace Marcus Popp. Juega al fondo. Estaba bien parado Nicolás Uriarte. La juega sobre el bloqueo Maxi Gauna. A ver, importante punto para la Argentina. Muy arriba. La contra de Iván Castellani. A la punta, Georgi Grosser. La tira fuera, no. Toca el bloqueo esa pelota. Punto para Georgi Grosser. Igual Alemania en once. Una lástima Argentina con dos posibilidades de cerrar el punto. Iván desde la zona dos no está cómodo, no se siente seguro. Pero está bloqueado justamente la tendencia que a él le gusta. Una pelota que prácticamente ni se ve en el toque. En el dedo pequeño. No sé si ya habrá escuchado algo, pero muy al límite. Bueno, en fin. Punto de Alemania. Argentina con cierta dificultad en la contra. Sin claridad justamente desde ahí. Ha sufrido, bueno, esta avalancha de puntos de Alemania. Y Vargas forzado al tiempo. Algunos datos interesantes aportados por el hombre que más datos tiene de la selección argentina de voleibol. Gabriel Rosenbaum desde Córdoba. Un fuerte abrazo para él. Las ediciones en las que Argentina ha utilizado dos líberos. En el 2000 Adrián González y Pablo Meana. En el 2009 Alexis González y Pablo Meana. En aquella oportunidad fue la primera vez que se utilizó un cambio de líbero durante un partido. Alexis González ingresando por Meana. En el 2011 Alexis González, Franco López y ahora Facundo Santucci. Tres líberos utilizando a la Argentina. Bloqueo e infracción. E infracción, así se dice para Maxi Gauna. Y en este rush Alemania pasó adelante. Que nuevamente presionando mucho con su saque flotado. A ver. Sobrepoblaje en Gauna. Muy tímido, muy tibiecito en ese intento de autocobertura. La tira fuera. Se resolvió de la mejor manera tal vez. Esta rotación con Max Günther desde el saque. Con un saque flotado que hace mucho daño. Argentina está muy cerquita. La sensación es que está constantemente agrediendo a Alemania. Argentina conteniendo. Por lo menos se ha marcado una diferencia de dos o tres puntos. Como que no se le anima todavía, ¿no? Como que hay un respeto muy puesto. Por la historia que marca también el tema de los números. Haciendo un buen partido de la Argentina. Y Alemania que sigue insistiendo esta vez con Georgie Grosser desde el saque. Se cerró el partido en saque a Arema. Brasil 2. Le ganó a Argentina 1. Por 2 a 0. Brasil se pone arriba en la serie que define al campeón continental. El saque de Georgie Grosser. En la humanidad de Christian Polagen. Nuevamente. Menor duda. Termina en el error. Un saque que viaja muy rápido. Christian que intenta sacar del cuerpo. Queda desacomodado. Pierde toda la precisión en recepción. Otro más. Esta vez al centro. Daña mucho, lo decíamos. Muy agresivo Alemania. A pesar del buen partido que hace Argentina. Como que viene desde atrás. Y se ve diferencia nuevamente de potencia con el saque esta vez. Afuera. Georgie Grosser. Los últimos dos puntos de Argentina han llegado solo por el error del saque alemán. A ver que hace Iván Castellani. Desde la línea de fondo. Tiene que presionar. Achicar un punto. Bien, Iván Castellani. Le da chance a la Argentina. Martín Blanco en la free ball. A la punta. Con Christian Polagen. La tira afuera. El polaco Polagen. Muy seguro. Sí. Realmente un jugador que no erra. Pero hoy muy presionado. No está en ataque. No está perfecto tampoco en recepción. Una pelota que desperdicia. Bloqueó prácticamente a uno. Y el armador, Lucas Campa. Realmente un regalo. Tenía todo. Argentina pierde en el segundo tiempo técnico. 16-13. Ganaba 8-5 a la Argentina. En el primer tiempo técnico. Ahora pierde 16-13. 11 puntos. Consiguió Alemania. Y un parcial bravo. Sí, un parcial de 11 puntos. Y solo 5 a la Argentina. Exactamente. Se queda Argentina por momentos sin salida clara de ataque que había tenido. Creo que eso es un ajuste que ha hecho Alemania. Por ejemplo, en esa vez. Una pelota que comenzaba a funcionar. De arranque. Desde la zona 6. Como vengo, Lea. Y Alemania. Mejor plantado. Con mucha agresividad defensiva. El equipo alemán que a su habitual potencia le suma. Agresividad defensiva. Entonces se convierte en un equipo poderoso. Pero consigue en el primer tiempo. Argentina a rotar en el contraataque con Martín Blanco. Sí, lo que hace bien Alemania es que no es estático. No tiene un sistema fijo. Un equipo que realmente observa muy bien las tendencias de ataque. Se acomoda a eso. 16 a 14 Alemania. El turno de este hombre, de Christian Poglachen. A ver el Poglaco. Debe presionar. La deja en la red. Por 3 gana Alemania. Argentina corriendo desde atrás. En este parcial. No tiene ahí. No tiene puntos desde el saque de la Argentina. Y 3 tiene Alemania. 2 de Grosser y 1 de Pop. De memoria. Esteban Martínez. Y acá son 3 la diferencia también. 17 a 14 para Alemania. Ingresó Ferdinand Tillie. Para dejarla en la red. Buena tarea. Por supuesto para el lado argentino. La de Tillie. Que esa es una bronca. Justin Bieber. Alemán. No durmió anoche. 17 a 15. Ahí va Martín Blanco. El saque del central argentino. En salto. Presionando. La recepción Alemania. Separada. Georgie Grosser le da bomba. Animal lo de Georgie Grosser. Para el punto 18. Juego realmente muy potente. Justamente por los puntos y por la actitud. Siempre recalco que la actitud que tiene Grosser. Desequilibra. Y potencia su equipo también. ¿Recuerda al padre de Georgie Grosser usted? Algo lo recuerdo. El jugador húngaro que también jugó por Alemania. Recepción muy separada para la Argentina. Toca a la zona 6. Como le había pedido Barrial, Pablo Bengolea. La trae Argentina. La tiene que pasar Bengolea nuevamente. La chance la tiene Alemania. Por supuesto con Georgie Grosser que afloja. Estaba bien parado. Nico Uriarte. A ver Bengolea en las alturas. Para Pablo Bengolea. Utilizando el bloqueo me quedé porque no había visto dónde picaba esa pelota. Bien por Pablo. 18-16. Y muy bien por Nico que se anticipa justamente. Le dio muy bien el toque. El afloje de Grosser. A partir de ahí comienza la reconstrucción. Encuentra sobre Grunton las manos y afuera. Y al mismo Nico Uriarte de muy buen partido. Saluda a todo Bolívar que está enganchado mirando el partido. Al José allí enganchado con la transmisión. La quiso dejar pasar. Y estaba bien atento el bloqueo argentino para acercarse a un punto. Argentina 18-17. La sensación es que si Argentina se mete en partido siempre está a tiro el marcador. Bien nuevamente este hombre presionando con su saque. Lúcido desde el centro de Argentina que logró con ese bloqueo. Buen saque de Uriarte. La rescata Lucas Campa. Y el primer tiempo con Max Günther. Buena acción por el lado alemán. Había sido bueno el saque de Nicolás Uriarte. Y como vos decías Esteban. Se había metido muy bien en defensa en la pelota anterior. En la del contraataque argentino. Exactamente. Y ahí vemos una pelota de Campa exigida sobre la red. Sin embargo llega, saca un muy buen primer tiempo. A ver cómo responde hasta el flotado en el saque de Schwarz. Eso tiene Alemania. Realmente muy metido. Mucha presión. No solo con su bloqueo en la defensa. No hay pelota que caiga. Todos emblocados constantemente. Y eso se paga. Ahí vemos nuevamente la salida con Grosser. Esta vez apostando en la diagonal. Ben Gullé que no alcanza a cerrar. Y Nico Bruno en el intento de defensa. Me ha pegado en las manos de Maxi Gauna. No llegaba Nicolás Bruno a rescatar esa pelota. Allí lo vemos a Carlos Troya. Uno de los encargados del físico de los jugadores argentinos. De espalda al lado del saltarín Maxi Cabana. No porque sea preparador físico, sino que se referís como médico. Así es. Un equipo que compone Gabriel Solari, Giacomo Piccirilli. Y en la preparación física, por supuesto, también. El brasileño que todavía no ha logrado hablar el español en forma correcta. ¿Sí? Ronaldo Finotti. Es imposible. Imposible. En cinco años. Algo así como Anamá Ferreira, pero en la preparación física. Ahí va el saque de Sebastián Juárez. La recepción separada de Nico Bruno en este caso. Primer tiempo de Argentina. Se resuelve bien con Maxi Gauna. Toda actuación de Boca. Recepción de Bruno. Armado de Nico Uriarte. Maxi Gauna. Y fíjate ahí, Martín. En el ataque. Y Santucci en cancha. Cuatro jugadores de Boca. La lectura, cómo se iba jugando ya. Lo dejaba a ese primer tiempo. Bien por Nico Uriarte buscando. Desacomodado el central de Alemania. Y otro error que Argentina comete con su saque. Que no ha logrado justamente tener regularidad desde ahí. Trabajó mejor que ayer en defensa en la Argentina. Más fluido, pero en el saque realmente tuvo muchos errores y no complicó mucho. El saque alemán en las manos de Max Gunther. Saque flotado. Recepción de Nicolás Bruno. El ataque. Segunda línea de Pablo Bengolea. Aquí viene la Argentina. La recepción había sido de Pablo Bengolea. Buena pelota. Sí, a pesar de no haber tenido un buen primer tiempo. Ahí se quedó un poquito el bloqueo de Alemania. Termina Zoro prendiendo nuevamente. Lucidez de Bengolea desde posición 6. Y ahora es el turno de Gabriela Arroyo que entra a intentar presionar con su saque. 21 a 19 Alemania. Recordemos primer set para el equipo de Alemania. Allí están Andrea y Lautaro mirando el saque de Gabriela Arroyo en el fondo de la cancha. El ataque de Marcus Popp sobre las manos del bloqueo argentino. Punto 22 para Alemania. Resolviendo bien Popp en las veces que fue llamado. Y quedó sobre todo ahí vemos Nico Bruno que queda mano a mano con Popp. No había llegado a invadir Nico Bruno, claro. Está bravo ahí arriba, ¿no? Sí, de los más bajitos de Argentina. El saque de Grosser, el que marcó la diferencia en el set. El toquecito de Nicolás Bruno no puede pasar a Argentina en ataque. Otra vez en la zona de definición se aleja Alemania 23-19. A ver, más que nunca tiene que ver todo el equipo en cobertura. Después de Nicolás Bruno intentar pasar con esa aflojada que no alcanza. Respuesta y otra bomba de este hombre de Grosser que desequilibra. Tercer punto para él y pone a 24 ya. Tercer punto de saque y en este set para este hombre. Como les decía, 24 Alemania nuevamente en las puertas de cerrar este segundo set. A ver nuevamente, Giorgi Grosser. Otro set ball para ponerse 2 a 0 el equipo alemán. Otra bomba sobre Pablo Bengole. A la chance la tiene para cerrar de contraataque con Marcus Popp. Defensa de Bengole. A ver qué hace Nicolás Uriarte. Juega hacia atrás. Sobre Iván Castellani bloqueado. Iván Castellani no hay cobertura de Martín Blanco. Que le cuesta ir abajo Martín Blanco. Una pelota que podía llegar. Pero finalmente Alemania se lleva también el segundo set por 25 a 19. Por el color de camiseta la sombra negra de Argentina. Alemania gana 2 a 0. Gana 2 a 0. 25 a 20 el primero. 25 a 19 el segundo. Esteban Martínez dos sets similares en los que Argentina siempre estuvo cerca. Pero por momentos Alemania marca la diferencia. Y se respalda con estos números. Alemania desde el saque 3 a 0 en bloqueos 3 a 2 para el equipo alemán. En los ataques paridad en 7. En la contra 5 Alemania 2 la Argentina. Erroes de saque 4 dio el equipo argentino. 5 alemán. Y erroes no forzados. 3 por bando. 25 a 19. Es decir es el proyecto de equipo que juega. Creo que intenta buscarle la vuelta. Intenta justamente variantes. Cristian Pogolagen se fue yendo del partido. Un actor muy importante para este equipo. Iván Castellani lentamente ingresó. Bengolea el más constante desde el ataque. Pero Argentina en el momento de presionar. En el momento de no equivocarse. Alemania encuentra mejor salida. Más que el día con ataque. Le permite justamente tener algún riesgo más. Porque a partir del 20 el equipo alemán se cierra mucho. Y baja mucho el margen de error. Lee estadística Juan Manuel Barrial. Acercada por el hombre calvo Mariano de la Valle. Otro de los integrantes del cuerpo técnico argentino. Riquísimo cuerpo técnico de la Argentina. Genaro López en la estadística. Martín Blanco desde el saque. Atento a todo el cuerpo técnico que quedó en la Argentina mirando este partido. Marcando cada uno de los detalles. En cuanto a la técnica. En cuanto a la estadística. Yo creo que esto le sirve más que nada. Más que a los técnicos. A los jugadores que están acá. ¿No? A los que han quedado en el país. Ver desde afuera. Tranquilo. ¿Dónde está Alemania? Yo creo que hoy los titulares están poniéndose un poquito en situación de juego. Diciendo. En la teoría ¿no? Son suplentes. Con menos rodaje. Están haciendo este partido. Yo como jugador me proyectaría ¿no? Que realmente es posible. Contra un equipo alemán que siempre ha dominado. Por eso creo que le va a servir más. Sobre todo observar a los titulares. De cómo está plantado y cómo juega Alemania. Explota las manos del bloqueo. Y le saca plusvalía. Pablo Bengolea. Muy justito. La decisión de Facundo Santucci de dejar escapar esa pelota. Luego de manos de Georgie Grosser. Largo sobre Joao. Chance para la Argentina. En la contra. Muy pegada esa pelota. Y utiliza Pablo Bengolea. No había sido preciso el armado de contraataque de Nico Uriarte. Pero Bengolea utiliza bien las manos. Eso es importante. Justamente se siente presionado. Buscar esa variante. No fue agresivo Grosser. Ofreció sus manos. Bengolea que trabajó muy bien. Dos a uno la Argentina. La recepción de Pop. El ataque de Georgie Grosser. No es punto. Hay chance para la Argentina. Con Nico Uriarte. Bloqueo Alemán. A la punta la pone Christian. No es poco. Cree que nuevamente se desajusta. Bengolea que no alcanza a solucionar. Y el desperdicio es simple. Y termina en el error. Por allí veíamos a Facundo Rizón. El manager de las selecciones argentinas. De la selección argentina mayor. Masculina. Allí va Iván Castelani. En el fondo bien parado Schwartz. Grosser tiene la chance de la contra. Toca dedos. Encuentra el punto. El opuesto alemán. El máximo anotador del partido. Gana Alemania. 3 a 2. Corrió justo la mano. Maxi Gauna. Bomba desde el saque. La pone jugable. Christian Poulagen. Algo separada pero jugable. Choca contra el bloqueo. Pablo Bengolea. Ahora por zona 2. Y Alemania con la receta habitual. Saca diferencia. Saque. Presión. Y bloqueo. Y nuevamente. Ahí veíamos Bome. que dejaba el primer tiempo. Se acoplaba. Nueve puntos para Alemania desde el bloqueo. Y sigue presionando. Lo decíamos bloqueo. Y saque. Buena defensa. Realmente un equipo alemán que no mostró de fisuras. Si la mostró por momentos. Fueron por errores propios. Aeropuertos Argentina 2000. Pidió tiempo Juan Manuel Barrial. El técnico argentino. Que está allí con Ale Grossi. Como asistente. Leyendo las estadísticas de Genaro López. Argentina no encuentra respuesta en la recepción. Lo mismo que el partido de ayer frente a Bulgaria. En todo lo demás ha demostrado una evolución. Presionando con el saque. Con la pelota en la cabeza de Nicolás Uriarte. Ha logrado atacar con eficiencia. Lo que pasa es que Bulgaria te ofrece muchísimo momento de juego. Porque es un equipo que erra y mucho Bulgaria. Entonces hoy esto sirve. Jugar contra estos equipos sirve y mucho. No hay entrenamiento que pueda suplir esto. La presión que se ejerce. Tenés este equipo acá constantemente taladrándote. Tenés el bloqueo alemán constantemente en altura. Estos son los partidos que hay que aprovechar. Y mucho. Schwarz la pone para Pop. El bloqueo utiliza el receptor punto alemán. Este equipo alemán suponemos es el que va a jugar los Juegos Olímpicos. Además. Sí, que Alemania ha rotado, ¿no? Ha rotado bastante. Tira un plantel con alguna variante. Con algo que viene desde el banco. Creo que... Pero los centrales son los titulares. Grosser es el titular. Kampa suponemos que va a ser el armador titular. Stuberwald es el líbero titular de este equipo. Marcus Pop junto con Schwarz en las puntas. Un equipo alemán. Tiene por ahí contra quién va a jugar la Argentina en los Juegos Olímpicos. Esteban, las fechas salieron durante esta semana. Las fechas para los rivales de Argentina en los Juegos Olímpicos de Londres. Y Argentina arranca el domingo 29 de julio contra Australia con el equipo de John Uriarte. Con la familia Uriarte dividida ahí justamente. Nicolás en el armado y John Uriarte del otro lado en el banco. Después el martes 31 de julio Argentina va contra Italia. El 2 de agosto Argentina contra Polonia de Andrea Anastasi. El 4 de agosto, repetíamos, contra Bulgaria. Y el 6 de agosto contra los locales, contra Inglaterra. Son los 5 partidos en el arranque de Argentina en los Juegos Olímpicos. Máxima diferencia para Alemania. Por supuesto, los Juegos Olímpicos en la pantalla de ESPN+. De ESPN, el líder mundial en deportes. Vamos a la pausa. Gana Alemania 8 a 3. Entre Paulagen, Gauna y Nico Bruno. Para este momento complicado en el que Alemania sacó máxima diferencia. Por 8 a 3, gana 2 a 0. 25 a 20, 25 a 19. Caras renovadas en la Argentina. Estábamos repasando la lista. Y hay 4 debuts. Bien Facundo Santucci, bien Facundo Santucci. Muy bien, realmente. Uno es el de Facundo Santucci. Maxi Gauna. Federico Martina. Maxi Cavana. Jugadores que, como marca Gabriel Rosenbaum, debutan en la Liga Mundial. Por el lado de Argentina. Justamente Gauna no puede hacer punto. Estaba en la defensa. Nicolás Uriarte juega hacia atrás. Facundo Santucci con algo de imprecisión la trae Argentina. Infracción. Y ahí ves la agresividad del bloqueo, ¿no? Cuando fue justamente el clinch, cuando fue esa pelota dividida. ¿Cómo va? ¿Cómo baja realmente? Autocobertura que no alcanza a cerrar la Argentina. Gómez con sus 2 metros 7. Potencia en la altura. 9 a 3 Alemania. Hasta aquí de mayor a menor. El rendimiento argentino que había arrancado bien, parejo, pero que ahora le cuesta rotar. Otra vez con Maxi Gauna. Primer tiempo en el contraataque. Y en el contraataque. Y en el contraataque que manda un primer tiempo sobre su cabeza. Acá es importantísimo mover los primeros tiempos que sean tipo B. Los primeros tiempos fuera. Alejándose de la cabeza de Yenic Uriarte. Nuevamente el bloqueo alemán que contrarresta. Y Facu Santiccio que no alcanza a completar la defensa. Era Marcus Bome en la contra alemana. Nuevamente tiempo pedido por Juan Manuel Barrial. Lo que ha pasado en este CD es que Argentina no ha entrado en juego. Justamente lo que dice el técnico argentino. No hay agresividad defensiva, no hay invasión en bloqueo. No puede pasar en ataque el equipo nacional. Entonces Alemania aprovechando cada una de sus oportunidades para esta máxima diferencia. En el partido. El saque de Marcus Pop. 10 a 3 por 7. Gana 10 puntos ya para Pop. Recepción de Poblajen. Ni curiarte la pone para Martina. El punto de Federico Martina. El Bambi. Bien, uno de uno. Ingresó el zurdo. Puntito ayudado por la red. Desacomoda la defensa ahí en el intento. De Georgie Grosser. El opuesto de Alemania. Otro jugador de la camada de juveniles. Subcampeón del mundo con Iván Castellani. El año pasado en el Mundial de Brasil. Mundial juvenil de Brasil. Primera final mundial para la Argentina. Toda su historia con Iván Castellani. Con Federico Martina. Y aquí el impacto de las selecciones juveniles. Del trabajo de base sobre la selección mayor. Saque del número 8. Marcus Bome. 26 años. Buena bomba. Una recepción muy separada. Y Nico Uriarte que juega sobre la posición del hombre que había caído en la recepción. El polaco Poblajen. Que no llega. Y utiliza bien. Entonces, en el contraataque. Y nuevamente. Con el equipo alemán. Sí. Como le dolía a Christian Poblajen nuevamente esa recepción. Ese saque. Que lo desacomoda. Diferencia más que importante. 12 a 4. Hay un cambio en Argentina. Maxi Cabana que reemplaza a Nico Uriarte. Y Alemania con este resultado importante de cara a lo que será el Final Six en Bulgaria. Con Bulgaria clasificada en este grupo. Que quieren ir. Quieren ir justamente y ganar. Para los equipos que apuestan todo al Final Six. Todos los juegos. Que son competencias realmente impresionantes. La que brinda la Federación Internacional. Bien el Bambi Martina. Otro punto para él. Otra vez complicado en la recepción. Christian Poblajen. No encuentra respuesta para la bomba alemana. El equipo argentino. Pero el zurdo Martina le da punto. Ahí va el número 13. El Rosario. Saque flotador sobre Schwartz. El ataque con Giorgi Grosser. Fuera esa pelota. Punto para la Argentina. Es así. Por eso siempre decía que la tendencia de Grosser es en 1 y en 6. La diagonal tiene muchas veces cuando está cerca de la red y viene perfilado. Si no es posible que pase eso, que termine el error. El gesto natural es hacia la zona 5. El abrazo para Fabián Muraco. También enganchado en este partido. Uno de los grandes responsables del trabajo de base de la Argentina. Sí, con Juan Sichelo, ¿no? Con Juan Sichelo en su momento también. Pablo Rico también ha trabajado en lo que es el trabajo de selecciones. Bueno, otro enorme cuerpo técnico. El de selecciones juveniles y menores. Alimentando a la selección mayor de la Argentina. La recepción del polaco Poglágen sobre Maxi Cavana. Segunda línea de Pablo Bengolea. Mira, la defensa, cómo transforma todo en contraataque. Ahí va Santucci sobre Poglágen. No ha sido el día para Christian Poglágen. La contra de Alemania. Otra chance tendrá la Argentina. Maxi Cavana hacia atrás. Contra Martina. De zurdo a zurdo. El punto de Federico Martina. Y bien Martina, un jugador que ingresó. Tuvo rápidamente su pelota. Abre de movida. Eso le da, como siempre decimos, la confianza. Encuentra nuevamente ese ángulo bien cerrado en diagonal. Tres puntos para él. Ahora es el turno de Poglágen. Estaba parado Lucas Campa en la defensa. No fue buena la gestión defensiva para él. Entonces Martina sumó su tercer punto. Importante para ir soltando ese brazo zurdo. Saque de Poglágen. Lucas Campa la rescata. Primer tiempo por el lado alemán. A ver qué hace Maxi Cavana. Otra vez con este hombre. Con Federico Martina. La tira fuera directamente Federico Martina en esta. Una pelota que se iba distanciando de la zona de ataque. De zona tres. Le quedaba cada vez menos ángulo. Fede Martina en esa pelota. Intenta buscar la diagonal. Se le escapa. El saque de Schwarz. Duplica Alemania a la Argentina. 14-7. Primer tiempo. Bien la gestión entre Maxi Cavana y Martín Blanco. Maxi Cavana, jugador de la Unión de Formosa. Blanco en la última temporada. Y esa es la pelota. El Sarmiento Santana, textiles de Chaco, ¿no? Sí, sí. Constantemente movilizando. Como decíamos, no hacer un primer tiempo sobre la cabeza, sino constantemente moviendo la pelota. El frente de ataque. Viene el bloqueo argentino. Trabajando y presionando al ataque alemán. Ahí va la segunda línea con Christian Poglagen. Potencia pura para Poglagen que explota en el pecho. De Lucas Campa y Argentina. Se pone a 5-9-14. Y Maxi Cavana que lo busca después de la defensa que había hecho Alemania. Finalmente cerrar desde la zona 6. Intentar recuperarlo desde algún lugar a Christian Poglagen que no ha sido su día. Buena pelota para él desde la zona 6. ¿Y sabe usted quién es el que está siempre atento a los pedidos de todo el cuerpo técnico de cada uno de los jugadores ahí en el escenar? Claro, Oscar Cantero, el utilero de la selección argentina. Fuerte abrazo para él que también está enganchado con esta transmisión. Todo el mundo del voleibol. Atento a la actuación argentina. El punto para el argentino. Un infracción, toque de red me parece. Para otro punto del equipo nacional que se acerca ahora 14-10. Y se acerca este toque de bloqueo del número 15 alemán. También variando con primeros tiempos como habíamos dicho. Faltaba desde ahí Maxi Cavana le da esa cuotita. De atacantes por el centro. Es el turno de Blanco Costa. 14-10 para el equipo alemán. El saque de Martín Blanco. La recibía Schwarz. El ataque y el bloqueo sobre Georgi Grosser. El punto para la Argentina. Buen rush para Argentina ahora. Por lo menos para entrar en partido. Eso es lo importante. Y el bloqueo fue de Gauna. Que llegaba bastante volado. Sin embargo, fíjate. Cambia la mano a tiempo. Tercer bloqueo ya para Maxi Gauna. Descontando un puntito más la Argentina. Mérito propio. Esta vez no fueron errores alemanes. Sino justamente que está más agresivo. Fue a buscar el punto. Facundo Conte, Rodrigo Quiroga, Luciano de Checo. Sebastián Solé, Pablo Crer, Alexis González. Federico Pereira. Ahora el abrazo para la selección argentina. A ver esta contra. A ver esta contra. Fin de semana de descanso. Ahí con Cristian Poblágen adentro. El punto argentino. 14 a 12. Buena la pelota para Argentina. Y ello es importante normalmente. Cuando decía ver esta contra. Es como gestiona. Fue todo perfecto. Desde el primer toque. Maxi Gauna nuevamente apostando a la zona 6. Que no lo tenía en las estadísticas el bloqueo alemán. Encuentra el ángulo. Crece desde ahí Poblágen. Obligado al tiempo. Vital Heinen. El técnico belga de Alemania. La sonrisa era del técnico argentino. Juan Manuel Barrial. Futuro entrenador de Sarmiento Santana Textiles. Actual entrenador del equipo chaqueño. En la Liga Nacional. Uno de los grandes protagonistas para la próxima temporada. Seguramente. Una temporada con estrellas. La de la Liga Argentina de Volegol. Año a año creciendo. Lucas Campa juega el primer tiempo. Logra rotar el equipo alemán. Con Max Günther. Para el 15-12. Está bien. Blanco Costa que no intenta el riesgo pleno desde el saque. Un equipo que está creciendo desde el armado. En lo colectivo. En sus bloqueos en la defensa. No alcanzó. Sale por el centro Alemania. Recepción del Polaco en la cabeza de Nicolás Uriarte. Buen ataque de Pablo Bengolea. Y cómo cambia todo, ¿no? Cuando la recepción es perfecta. Así es. Cómo se abre el ángulo. Nuevamente Günther. Comprometido. Se queda. Ya con que se haya producido una flexión en sus piernas. Ya no logra llegar. Y Bengolea en el mano a mano. Sin problemas descontando. Muy arriba. Pablo Bengolea. El saltarín receptor punta de la Argentina. Ahí va el zurdo cabana. Con el saque. La cabeza de Lucas Campa. Y ahora resuelve. Otro primer tiempo. Esta vez para Marcus Bome. Entonces Alemania. Marrecha con tres de diferencia. El segundo tiempo técnico. Gana 16-13. Hablaba Vital Heinen. El simpático. Malhumorado técnico. Sí, buen tipo, ¿no? Malhumorado aparentemente. Lo voy a contradecir. No, fue lo que mostró el almirante Brown, ¿no? No lo conocía por decir. Es verdad. Malhumorado. Malhumorado. Hasta allí llegamos. El belga hoy técnico de Alemania. Este es Marc Pop. Piso. Piso, la tiró afuera. Hizo todo mal. En este caso. Y Vital Heinen. También el técnico alemán. El técnico alemán. Que en realidad, claro, es belga. Ha hecho un buen trabajo en selecciones juveniles. Desde mi punto de vista. Igualito a David Morse. El hombre de milagros inesperados. El compañero de Tom Hanks. En aquella película. Dos gotas de agua. David Morse. De búsquelo. Y después dígame que no. Dígame que no. El ataque alemán. Y Facu Sampucci. Mientras transpira la camiseta. En el intento. Bien la actitud nuevamente. En el intento de secante. A ver Argentina con buena recepción. Y primer tiempo controlado por Alemania. A una mano. Controló Georgi Grosser. Y la contra de Schwarz. Que le da punto para 18 a 14 en el marcador. Y nuevamente Argentina lenta. Una pelota bloqueada. Sale despedida. No controla Christian Poglagen. Otra posibilidad. El intento de Argentina. En la Continental Cup. Brasil 1 dio cuenta de Argentina 2. De Georgina Klugis. Ivana Oliveira. 21-13. 21-16. Entonces Brasil. En la primera jornada. Gana la serie 2 a 0. Mañana de ganar un partido. Será el campeón continental. Y representará a Sudamérica. En la final de la Continental Cup. Final mundial. Por 700 mil dólares. Y por puntos. En el ranking mundial. Cómo cambió todo. Cuando yo jugaba esas cifras no estaban. Usted llegó tarde. Usted llegó temprano. No estaba barro realmente. Pero hoy. Como todo sigue evolucionando. Pero si llegaba un ratito más tarde a la fiesta. El circuito mundial de Bichuolet. Que ha crecido. Ni hablar de la War League. Que no estaba cuando estábamos nosotros directamente. Si es. Arrancaba ese año. Nosotros dejamos el mundial 90 en Brasil. Y arrancaba. Si no. En el 90 fue la primera edición de la Liga Mundial. Arrancó con un millón de dólares en premio. Si señor. Y hoy. Que decíamos que bueno. Se hubiera jugado en la Liga Mundial. Llegó a los 20 millones de dólares en premio. En la Liga Mundial. Por eso es un premio riquísimo en la Liga Mundial. Por competencia. Por chapa. Por todo. Bueno. Y todos apostando a jugar a la Final Six. No. Broche final. 20-15. Alemania por 5. En la zona de definición. ¿Qué pasó con esta defensa? Porque pareció que había pasado por fuera de la varilla. Y que volvía por fuera de la varilla también. Sin embargo. No se ve bien en esta repetición. El agradecimiento para quienes confirman el parecido con David Morse. Ya lo chequearon por ahí, ¿no? Ya está chequeado. La producción ya estuvo chequeando. Ahí va el número 8. Marcus Bome. Dos metros once. Y bomba del saque. La recepción de Christian Poglagen. Maxi Cabana la pone hacia atrás con el Bambi Martina. Viene el sur. Llega un punto a la Argentina marcando autoridad. Viene el sur y lleva cuatro ya, Martina. Muy bien por el surdo. Punto 16 de Argentina. 20 Alemania. Confirmamos cuatro puntos para Martina. Que ahora es el encargado del saque. Saque flotado. Sobre Schwarz. Vendía esa pelota. Chance para la Argentina. Ahí va con Christian Poglagen la defensa de Stuberwald. Muy agresivo en defensa. El libro de Alemania. Otro ataque. La defensa de Grosser. Tiene otra chance Alemania. No deja picar una. Y es lo que decimos, ¿no? El equipo negro. Constantemente recalcamos. Ahí va el Bambi Martina. Punto para la Argentina. Déjeme sumar. Cuatro más uno. Cinco. 20-17. Dos cosas positivas Alemania. Como dijimos siempre, el convencimiento. La presencia desde la defensa. Y Argentina. Que suma con Martina. Y es el encargado también del saque. Ataque de Schwarz al fondo. Efectivo lo del receptor punta de Alemania. 21-17. ¡Vamos! Gana el equipo europeo sobre la Argentina. No le ha podido ganar a Argentina en Liga Mundial. Recepción de Nicolás Bruno. En la cabeza de Maxi Kavana. No pasa nuevamente el ataque de Poglagen. Y otra vez Schwarz. Contra el bloqueo. Bien en la defensa. Pero toque de red de Martín Blanco, si no me equivoco, aquí. Por el lado argentino. Vos decías, no le ha podido ganar todavía. Es verdad, todo llega, ¿no? Recordemos que Alemania está en el otro grupo. En los Juegos Olímpicos. Así es. Se podría cruzar un eventual cruce. Sería ideal ganarle el primer partido en un cruce. Por eso, todo llega. Y llegan momentos, muchas veces clave, ¿no? De definición. Como aquella victoria frente a Brasil en los Juegos Olímpicos de Sidney. ...Wever, dirigido por Carlos Getzelevic. Pablo Meana. Alejandro Spajik. Ahí está Nicolás Uriarte en el banco. Es Maxi Kavana, el armador. El conductor de Argentina. Saludo para todo Uruguay. Enganchado con la transmisión también, el equipo femenino partiendo hacia Rusia para jugar la chance olímpica. El Bambi Martínez la tira fuera. La tira dura esa en Rusia, ¿no? Durísima. La tira de Uruguay. Bueno, muchos saludos. Y suerte sobre todo. Argentina eliminó a Uruguay. Entonces ahora, con Fabiana Gómez, con Guigú, con Nieto y con Cardoso. El equipo dirigido por Diego Cairuz irá rumbo a Rusia a buscar la última chance. Camino a los Juegos Olímpicos. La tira fuera nuevamente a la Argentina. Entonces, match, gol para Alemania. Se desdibujó sobre el final. El equipo argentino que parecía que retomaba la rienda de este set, pero 24 a 17. Buena diferencia para Alemania con el saque de Lucas Campa. Buscando un nuevo triunfo. El tercero sobre Argentina. El equipo alemán para asegurar el primer puesto. El ataque de Christian Poblagen aflojadito a zona 6. Quien encuentra finalmente el punto de la zona 4. Respira un poquitito más. Ya todo definido para que sea un 3 a 0. Ahí vemos Christian con esa pelota en diagonal. Que va a arriesgar su saque sin lugar a dudas. El último puesto argentino zurdo, Santiago de Raidú, ¿recuerda? Es verdad. Ahora Federico Martina. El saque de Poblagen. El mejor atacante, ¿no? La fase regular de la liga. La recepción separada de Schwarz. El toque de Georgie Grosser resuelve todo. El húngaro alemán para el 25-18. Ganó Alemania por 3 a 0. El equipo de negro marcó claras diferencias sobre la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!